Ey, 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 tú, 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 ey, mírame, 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 no, no Chicos, voy a resumir la intro muy brevemente, pero esta intro es importante, así que un par de cosillas importantes deciroslas rápido Ayer subí un vídeo un poco distinto, no era de PvP, porque ya sabéis que a mí me gusta variar Sin embargo, dentro de lo que es la variedad, está el jugar por diversión, está el hacer cosas que no tengan nada que ver con luchar Está el subir partidas públicas jugando, pues de chill, pero también luchando Pero también dentro de esa variedad, existe el extremo de jugar en uno contra uno, construyendo como un loco E intentando parecer hacker, y eso, eso es el vídeo de hoy Pero antes de entrar con el vídeo, déjame mencionar algo muy rápidamente Ayer lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar Explicaciones magic, explicamientos ¡Explicaciónate! Muy sencillo chicos, expliqué brevemente que durante estos días, del 8 al 22, nos van a apoyar más Las compras que hagáis con nuestro código en la tienda Y yo, por mi parte, he decidido de todos los que mandéis cada día fotos con que os habéis comprado el código Perdón, ¿qué? Comprado skins con mi código De todos vosotros, cada día, os voy a ir seleccionando y voy a ir apuntando a candidatos Para que veáis que efectivamente, ayer, por ejemplo, ya dije, bueno, expliqué esto en el vídeo Y ya de seguida me puse a revisar todos y cada uno de los mensajes que me mandasteis a Twitter Dentro, como estaréis viendo en pantalla, pues efectivamente, los revisé todos y cada uno de ellos Y sí, efectivamente, lo voy a hacer cada día Porque opino que es importante que sepáis que he leído vuestro mensaje Así pues, si queréis aparecer en mis vídeos, esta es la forma Porque de nuevo, todos esos candidatos los voy a seleccionar al final Y va a aparecer uno, que puede que seas tú Y va a salir en un vídeo, jugando en uno contra uno, un dúo, ya veremos Es mi forma de devolver el favor de que en estos días, pues como me apoyáis más Lo que tengo más por mano es devolveroslo de esta forma Y claro, tampoco es plan de subir un vídeo con todo el mundo, o sea, con un suscriptor A ver quién es Dicho esto, chicos, ayer mi amigo me humilló Me humilló en plan dos, dos jugadas Una me quito 200 y la siguiente, no sé, me humilló Pero luego, luego intenté, intenté ser hacker Y puede que lo consiguiera, puede que lo consiguiera Lo vais a ver ahora, chicos No sin antes ver el truco de magia antes Recuerdo código magic en la tienda Y ahora sí que sí, dentro del truco de magia Let's go Vaya, vaya, vaya Qué rotulador más bonito tenemos por aquí, chicos Vamos a hacerlo desaparecer Así que decidle a mi hermana que va a ser el último día que lo vea Allá voy, estoy espatarrado Tres, dos, uno Perdón, aquí tengo la voz rota Let's go Voila Y con este pelo de mago, cómo no me van a salir los trucos Cómo no Pero tranquilos, porque tengo otro rotulador naranja Así que con el naranja puedo invocar el azul Siempre lo hago, fijaros Tres Dos Ojo Pero qué pasa hoy Tres Dos Uno Let's go Lo digo yo Una, dos y tres Una, dos y tres Yo creo que me veo en forma, eh ¿Qué pasa, tío? A ver si dejas de hacer el truco Hola Hola Tú, 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 tú Corta, corta, corta Bro, 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 bro Dice, me veo en forma antes de que pasara nada de eso Porque cuando lo ha dicho no te había puesto el cono aún Y justamente te lo pongo y me humillas, tío Pero qué te pasa Una, dos y tres Go Bro, por qué soy tan malo, bro Jajaja, bruto Don conos, tío, soy No, por qué se ha quitado ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando, tío? No sé Tú, tú, tú Te querís, bro ¿Y por qué eso es tuyo, exactamente? Se ha aparecido Se ha aparecido A mí un bote de construcción, bro Te lo digo en serio Dime cómo me ha puesto Dime cómo Como si me estuvieras abundando en una pared, cabrón O sea, en una pistola Dime cómo la has puesto Ocho, que me digas cómo la has puesto ¿Me oyes? ¡Pum! Te has asustado en los naves Te has acogado Me he caído Me cago Me cago No pido Ahí sí No me he disparado A mí tampoco A ti tampoco, ¿no? Oh no, no, no Madre mía Madre mía ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? I don't know Tengo hacks, tío Tengo muchos hacks What the fuck, man That's impossible ¿Qué está pasando, tío? Te juro que me depiló la ceja derecha La izquierda y un huevo Hola, no te habías perdido de vista, tú ¿Qué coño? ¿De qué estás hacia la derecha? Movimiento de muñeca Capizos, oasis ¿Dónde vamos? Oasis Bueno, Alex La verdad que tienes un drop Un poco de marsupilami Y no vas a llegar Llega, llega Pero llega Llegamos los dos en el mismo edificio, eh En plan Minion, vamos a estar separados Ah, no, no, no Que hay tres tíos en este edificio Pues vamos ¿Vamos con qué? Con una poma Yo tengo una spas Y un subfusil Y chopitos Ojo, 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 ojo Eh, los tengo aquí, eh Eh, boy Anyhow, boy Uno muerto Dos muertos ¡Viene un avión! Está viniendo un avión Bru, brú, 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 brú ¿Bru? Ha venido un... Estoy flipando, tío Sí, hay gente, hay gente Acaba de haber construcciones en el medio Debajo mío Uno muerto Pues vaya, vaya chasco No, he fallado el... Arriba Me ha tropeado de uno ¿Qué? Tenemos un problema aquí, Alex Ya, yo tengo otro Que no veo nada con el arbusto este Dos muertos No podemos pelear así Habrá que ir a algún sitio no looteado Bueno, podemos ir del clean, tío Ojo, tengo un tiro libre Sí, pero ese estaba justo solo, ¿no? No tengo ángulos, tú Danos ahorita Vamos, vamos, rápido, rápido Sala No, no, no No, ahí tiene todo Ah, vale, vale, vale El corazón, tío Ojo, ojo, ¿se mueve? Fallado, tú ¿Qué? ¿Eso no es lo que? No, no, no es lo más, no es lo más Ahí va el otro, mira ¡Buena! No, tío, le he rematado Pero le ha dado la protección esa, tío Buena, buenísima, buenísima Tú, buenísima Vamos, vamos Es como se tumba A unos tontitos Que tienen la altura, tío Dime que tienes healing, tío, por favor Healing otra vez Ah, ¿que no te han quedado vendas o qué? Bueno, es que te han dropeado Después de que nos tomaron nosotros, claro Vamos a por los de derecha Hoy no es que se escapa para túneles Pero aquí hay dos ¿Lo tienes? ¿Y por qué me llevo ya la torta exactamente? ¿Ayuda? No, no, no ¿Ayuda? Eh, vaya buca que me han hecho de todos lados Que... Muy buen escopete ¿Los muertos? No, la montaña, ahí Qué mierda, hostia Intenta descubrir un poco Ahí le he tirado ¿Qué? Lo han matado Vaya truco de magia, tú Eh, aquí arriba, arriba, arriba Conmigo Hostia, pues no estoy, bro Pusha, pusha al ice Pusha, pusha a full Pusha a full Ya tenemos Bro ¿Cómo si qué? ¿Quién lo ha matado? ¿Lo he matado yo? No Sí Hostia, healing Healing, healing honor Toda la de los tres, tú Nos podemos subir a la montaña Nos subimos a la de delante A esa, a esa, a esa Para que haya sido tryhard Cuarto uno Vaya torta le he ideado Le he ideado Se está yendo, bro Tú, tú la que le está cayendo, pobrecito Me da hasta pena Muerto Bueno, ¿qué nos quedan? Cuatro, no, tres Ah, no, dos Tío, qué fácil, ¿no? Hombre, la verdad es que nos he hecho un carrito esta partida Pero ese carrito es fake O sea, no, no he hecho carrito Me llevo a las kills Puede entrar a la tormenta para girar No creo que lo necesitemos, eh Yo me lo tomo Eh, eh, eh A mí no me dispares, eh, chulín Ah, que me han disparado ellos Ah ¡Pam! ¡Pam! Pobrecito, tío Me ha dado mucha pena lo que acabo de hacer, tío Para, hostia, madre Tío No Ay, que me he partido las piernas y no le he dado ¿Cómo? ¿Cómo no le he dado? ¡No, no tengo match! Arm coach ¡No, no tengo match! ¡No, no tengo match! ¡No, no tengo match! ¡No, no tengo match!